Y el mundo sigue con horror las imágenes de este terremoto que mató a más de 1200 personas en Siria y Turquía. Fíjate el momento en el que las personas tratan de escapar del derrumbe de un edificio. Esto está registrando ciudad tras ciudad en toda la zona sudeste de Turquía. 7.8 fue el sismo que se registró a las 4.17 de la madrugada. Bueno, ahora ya son pasadas las 2 de la tarde, las 2.43 de la tarde de Turquía. Pasaron 10 horas del sismo y se acaba de registrar. Hace minutos nada más, otro sismo de 7.6. Magnitud 7.6 en la escala de Richter. O sea, casi tan fuerte como el sismo original que se había registrado a la madrugada en la localidad de Gaziantep. Este otro sismo fue en Karamanaras, que también es en la zona sudeste, que es justamente toda la zona en la cual Turquía limita con Siria, que es el otro país más afectado. La ventana en general para poder rescatar gente, dicen los expertos, es entre 24 y 48 horas después del sismo. Ya pasaron 12 horas. El tiempo empieza a ser más apremiante, pero además hay un factor adicional. Fíjate la gente, lo abrigada que está. El frío, el frío, las condiciones climáticas, hacen que esa ventana, que normalmente puede extenderse hasta 48 horas, se reduzca drásticamente. Por eso, todos los expertos están anticipando que lamentablemente es muy probable que tengamos que lamentar muchas más muertes de las que ya han sido confirmadas. Por ahora, entre Turquía y Siria, se habrán de 1.200 personas. Pero pensemos, por ejemplo, en Siria, donde los cascos blancos de la ONU son los que tienen el control, o tratan de tener el control, vamos a decirlo así, sobre una de las zonas más afectadas. Fíjate ahí cómo sacan a un chico, uno de los equipos de rescate, rescatando a una nena que estaba en medio de los escombros. Acá tenés equipos de rescate, fíjate que tienen cascos, tienen instrumentos. Esto es Turquía. En Siria, olvídate de encontrar algo parecido. Y es en Siria justamente donde los cascos blancos están diciendo, bueno, no tenemos el equipamiento para rescatar a la gente. Necesitamos grúas, necesitamos camiones que nos permitan remover los escombros. Por eso la situación es desesperante. Hay ciudades que quedaron completamente reducidas a las ruinas. Por supuesto ya hay gestos de solidaridad de todo el mundo. Más de 40 países ya han ofrecido ayuda a Turquía. El presidente Erdogan dio un discurso donde dijo que este podía ser ya el peor desastre que enfrenta al país desde 1939. Lo cierto es que en el 99 hubo otro sismo. En la ciudad de Ismit fue el epicentro que terminó matando a 17.000 personas. Con lo cual, si esto todavía es peor que aquel sismo de Ismit de 1999, bueno, estamos frente a una tragedia de proporciones históricas. Ya hay que hablar de un segundo terremoto de 7.6 en la escala de Richter y por lo menos más de 1.200 muertos en Turquía y en Siria.